Buenas a todos, bueno, ya mucho más tranquilo, ¿no? Después de todo lo vivido ayer, digamos, en el clásico de la Supercopa, donde el Real Madrid nos pasó por encima. Quiero analizar un poquito la situación y dejarlo constancia, digamos, en un vídeo, ¿no? Se está hablando mucho, en este caso, de Xavi, se está hablando mucho también de la plantilla, pero hay de una figura de la que no se está hablando, ¿no? Y es Joan Laporta. En este vídeo yo lo que quiero dejar, quiero dejar una reflexión, barra opinión en este caso, de cómo veo yo la situación del Barça y de quién son, quién es o quiénes son para mí los culpables de lo que vimos ayer y de lo que vimos durante toda la temporada, ¿no? Hay gente que le pareció que el Barça jugó bien ayer, ¿no? Bueno, esta gente es la misma que aplauden con las orejas cuando se venden palancas para fichar a Rafinha por sesenta y pico millones. Es la misma que le parece muy bien gastarse no sé ni cuánto también por Koundé, gastarse no sé ni cuánto por Ferran, fichar a Lewandowski con 45 años y no dicen absolutamente nada porque el mercado de fichajes es su máxima ilusión. No piensan en el largo o en el medio plazo del Barça, te llaman a ti mal culé porque sí que miras un poquito más allá y ves que las cosas por este camino no van bien, ¿no? Estos son los que, bueno, los que aún así piensan que el Barça jugó bien o que es cosa puntual de un partido cuando en realidad esto simplemente es un hostiazo de realidad que viene pasando durante toda la temporada y era cuestión de tiempo que esto llegara, ¿no? Llevo mucho tiempo ya en este canal pidiendo el Xaviout, mucho tiempo. ¿Sabéis por qué? Seguramente lo más sensato sería esperar a final de temporada. Puede ser, no digo que no, pero llevo mucho tiempo viendo que esto no tiene ningún tipo de solución, ¿vale? No confío en ganar la Champions, obviamente. Veo prácticamente imposible ganar la Liga y yo veo que el vestuario y Xavi hace mucho tiempo que están rotos. Que Xavi no es ese gran entrenador que podía llegar a parecer por cómo fue como jugador, ¿vale? Y con todo esto y como veo que esto es completamente irremontable, ¿vale? Que esta situación va a ir cada vez a peor. Yo prefería cortar ya de raíz, ¿vale? Cortar ya de raíz, poner a quien sea y que aguante hasta final de temporada, ¿vale? Porque a peor no íbamos a ir, ¿vale? Porque a peor no íbamos a ir, era prácticamente imposible ir a peor. Claro, tocar a Xavi es, tocar a Xavi es, tocar a Cristo Redentor, ¿eh? Tocar a Xavi en el Barça es tocar a Cristo Redentor. Pero que sepáis que os tengo a muchos más que fichados, ¿eh? A los de Xavi 10 años, quien se mete con Xavi se mete con el Barça, Xavi tiene que estar aquí de por vida, Xavi ha demostrado tal... A todos esos os tengo en el punto de mira, porque el día que levantéis la voz y digáis Xavi out, Eddie vendrá a recordaros todo esto que habéis dicho y lo del proyecto a no sé cuánto largo plazo, en un entrenador que como jugador ha sido una leyenda, que yo he disfrutado mucho con él, pero que es el exentrenador del ALSAT y que como entrenador no ha demostrado nada. Pero ni allí, ni aquí. Es verdad, hicimos una primera temporada absolutamente espectacular. Yo no digo que no. Espectacular en liga me refiero, ¿eh? Pero no fue tampoco una temporada muy de entrenador. Fue una temporada donde lo mejor que hizo Xavi fue concienciar a los jugadores de la importancia de ganar, de la importancia de correr, con una idea de, bueno, sabemos lo que tenemos, vamos a ser muy defensivos, tendremos 3-4 y acabaremos ganando los partidos. Pero el juego no fue brillante en absoluto y no hemos visto esa, digamos, toda esa... Bueno, lo que a mí se supone que me vendían y que yo no veía, ¿no? Y en este caso ha llegado a la realidad. Por lo tanto, para mí, Xavi es el principal culpable. Porque si Xavi no es el principal culpable, entonces el culpable sería la plantilla, ¿no? La plantilla que no es lo suficientemente buena, que no tenemos suficientes... Bueno, tantos buenos jugadores y yo, vale, yo entonces en ese caso yo hago la reflexión. Porque en el fútbol hay que ir reflexionando, hay que ir pensando, hay que ir... Oye, ¿puedo estar equivocado? ¿Puedo estar equivocado? Vamos a ver, ¿no? ¿Creo que la plantilla del Madrid puede ser mejor que la del Barça? Por supuesto. Lo puedo pensar. Y más después del partido de ayer, ¿vale? Donde el Madrid nos mete un absoluto baño. Futbolístico, ¿vale? Futbolístico. Línea por línea y jugador por jugador. Puedo pensar que la... No, puedo pensar, no. Y pienso que la plantilla del Madrid es mejor que la del Barça. Y pienso sobre todo que Ancedotti es 20 veces mejor entrenador que Xavi, sí. Pero lo que no pienso, ¿vale? Y que me va a costar mucho que me entre en la cabeza en este caso, es que es tan, tan, tan mejor la plantilla del Real Madrid respecto a la del Barça. Que el Barça, este Barça contra el Real Madrid, solo es capaz de hacer esto. Solo es capaz de hacer esto en Liga. Solo es capaz de hacer esto en todas las competiciones, ¿no? Con jugadores como Araujo que parecen ahora, parecen malísimos. Kunde que en el Sevilla era, era, era Dios. Y a veces hace aquí partidos buenísimos. Y hay días que parece, bueno, que no está. Pedri ya no sirve. Frenkie de Jong, un cono. Gundogan que viene de ser el mejor, el mejor jugador de Europa, el mejor jugador, me refiero al mejor medio centro de Europa y de ganar el triplete. Aquí no sirve, ¿no? Todos los jugadores son malos, ¿no? Ahora todos los jugadores son malos. Y por lo tanto, es cosa de la plantilla. Entonces, hay una cosa que nadie dice, ¿no? Hay una cosa que nadie dice. Si todos los jugadores son malos, y toda la plantilla son malos, y para salvar a vuestro entrenador, ¿eh? A Xavi Hernández, habéis llegado, ¿eh? A meteros en la mente, y a intentar meternos en la mente a todos los culés, que eso es lo peor, a todos nos queréis meter en la mente, que tenemos una plantilla de mierda, ¿no? Que Xavi más no puede hacer. Ahora a Koeman lo matabais. Pero no os dais cuenta, ¿eh? No os dais, o no os queréis dar cuenta, de que si decís que la plantilla no es buena, y que los jugadores son unos paquetes, como he oído en estos días, ¿no? Sobre todo ayer, no os dais cuenta que estáis culpando al presidente, que estáis culpando a Joan Laporta. Porque el que se gastó las palancas, y aplaudisteis aquí como rinocerontes, ¿eh? O como poquitas, que digo yo, ¿vale? Pues Joan Laporta. El que pichó a Rafinha por 60. A Ferran Torres por 55. A Koundé por 60, que según vosotros ahora es muy, muy, muy malo, ¿no? ¿A quién más? ¿A quién más? Bueno, a Gundogan, ¿no? A Gundogan que lo trajo en este caso gratis, a Christensen que lo trajo gratis, a Lewandowski con 45 años, a Joao Félix, a Joao Cancelo, ¿no? A todos estos los ha traído Joan Laporta. Y los ha traído hipotecando una parte del club. ¿Vale? Una parte del club. Entonces, ¿por qué no señaláis a Joan Laporta? ¿Vale? ¿Por qué no señaláis a Joan Laporta? Que lo que hizo Joan Laporta hace unos años, ya bastantes años, fue absolutamente espectacular, sí. Pero que esta segunda etapa de Joan Laporta en el Barça no se parece en absoluto, en absolutamente nada, a la primera, creo que tendríais que empezar a abrir un poquito los ojos. A mí llamadme de todo, que no me importa, me podéis llamar lo que queráis. Hoy he pagado la cuota de socios en el mejor momento posible. Pam. 215 euros después de una derrota. Vaya timing el Barça. Me podéis llamar lo que queráis. Que no soy culé, que no sé qué, que no quiero el bien de los culés. Me parece muy bien. Pero si estáis criticando a la plantilla, mirad un poquito al presidente, ¿eh? Mirad un poquito al presidente, que ha ido de improvisación en improvisación. De improvisación en improvisación. Pero claro, como la gran masa del Barça aplaude, luego llegan otros y dicen que, hostia, qué futuro más negro, ¿no? O nos hacemos sociedad anónima, que sería tristísimo, o qué futuro más negro, ¿no? Por lo tanto, podéis elegir. Yo tengo muy claro que para mí el principal culpable es Chal. ¿Que ya es demasiado tarde para esta temporada? Seguramente. Ya es demasiado tarde. Pero el principal culpable es Chal. No tengo ninguna duda. Pero mirad un poquito más hacia arriba, ¿eh? Nos vemos en el próximo vídeo. Igual la gestión no es tan brillante. Por eso lo digo. Chao, chao.